¡Cordial saludo! Soy William Martínez, organista profesional, pintor y aficionado a la fotografía. Los invito a participar del streaming de la localidad de San Cristóbal, donde faremos presentación de diferentes músicos de la localidad, orquestas, grupos y solistas. En mi caso, con la música colombiana, nuestra hermosa música que no podemos dejar de olvidar. ¡Cordial saludo! Soy William Martínez, organista profesional, pintor y aficionado a la fotografía. ¡Cordial saludo!